Incluso, ya hay algunos acordes que están sonando. ¿Cómo? Puedo tummear. A ver, veamos que todo su repertorio... ¡Ah, no! Se viene pero con todo el repertorio. A ver si te queda... No, no, ve. Ah, ya. Exponente del humor costumbrista, folclorista, autor y compositor de canciones temáticas. Realmente en la Patagonia es único. No hay otro igual que él. Lo han querido imitar, lo han querido hasta igualar, pero nadie se parece a él, porque él es sin igual. Porque es nuestro y es magallánico 100%. Con su gran trayectoria y sin lugar dudas, en su trabajo profesional deja de ser un hijo pródigo. Para ser embajador de la tierra de Magallanes y de la Patagonia, por su trabajo en televisión chilena, se hace conocido en todo Chile. Y ha estado también en importantes escenarios. Quien viene a continuación le tiene hambre a este escenario, le tiene ganas a este lugar. Señoras y señores, con este fuerte y cariñoso aplauso, el escenario Alfonso Cocho Cárcamo, esta noche se luce en presentar nada más y nada menos que el humor costumbrista de El Rolo Fondreras. Y nos quedamos para bailar con El Rolo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con esta fiesta! ¡Ya! Te enamores de mí No quiero hacerte sufrir En honor a la verdad Yo nunca te podré amar Porque yo tengo un amor Que me llena el corazón No sabes cómo te entiendo Porque esa mujer a mí me rechazó No sabes cómo te entiendo Porque esa mujer a mí me rechazó Yo lucho por ese amor Es una necesidad Y sé que todo tu amor Nunca lo podré igualar Por eso quiero que tú Tengas la capacidad De sacarme de tu mente Porque yo a ella no lo haré jamás De sacarme de tu mente Porque yo a ella no lo haré jamás Tú a mí me quieres y yo Yo quiero a otra Pero ella no a mí Tú a mí me quieres y yo Yo quiero a otra Pero ella no a mí Mira cómo son las cosas El amor se enreda Pero es así Mira cómo son las cosas El amor se enreda Pero esa sin palmas ¡Ya! Qué raro es el amor Te quita y también te da Tú a mí me lo quieres dar Yo no lo quiero aceptar Me muero por otro amor Mira qué fatalidad Te juro que si pudiera Te daría con esto la oportunidad Te juro que si pudiera Te daría con esto la oportunidad Te juro que si pudiera Yo quiero a otra Pero ella no a mí Yo quiero a otra Pero ella no lo haré jamás Mira cómo son las cosas El amor se enreda Pero esa sí Mira cómo son las cosas El amor se enreda Pero esa sí ¿Cómo van a? ¿Me escuchan bien? Sí ¿Qué hice? No tomé agua No tomé... No, hay que mandarle agua Voy a sacar una Porque me parezco a Luis Miguel Y no me gusta Nunca me ha gustado copiar a Niungo Eso No tan grande Un metro sesenta nomás ¿Cómo andan? Bien Ya les pregunté Ya Yo voy a tratar de relajarme Porque Yo recorro Gracias a la vida Recorro mucho escenario Pero acá Me da julepe La verdad que Voy a tratar de relajarme Como si estuviera en mi casa Así que voy a dormir una siesta Después vengo No, mentira Ya voy a partir con mi rutina Costumbrista A la que están acostumbrados Ustedes A escucharme ¿Sí? Me saco esto Ahora no pasa nada Bueno Está linda la ciudad Está hermosa la ciudad Está lindo este festival Cuidemos lo que es nuestro Miren la tecnología que hay Así que yo estoy feliz La ciudad está muy linda Hace mucho tiempo que no venía Pero yo soy de esos románticos Ustedes son románticos Igual que yo Salí a comprar Y yo quería ir a Marisol A Cofrima Listo Listo, listo, listo Es el mejor Listo, listo, listo Es superior Por todas las secciones Avanza el carrito Corre, corre Corre solito Y donde quiera que estés Siempre encontrarás Un poquito de listo Y la alegría será Ahora dicen Listo Listo Supermercado Listo Y ya no estamos Pero Oye Y cuando yo era chico Ya voy a ir a mi chiste Pero es que Lo tengo que decir Cuando yo era chico Operaba en el supermercado ¿Se acuerdan En el minimarket 2001? Y yo era chico Y decía Estaré vivo Para el 2001 Estamos de 2018 Y mira ese hombre Está pero impecable ¿Quién iba a decir Que iba a durar Más que el 2001? Pero me quiero detener En algo también Algo que observé En la canción de Listo Decía Por todas las secciones Avanza el carrito Y yo fui a un supermercado De los que hay ahora Y no hay carrito ¿Han ido o no? O sea Está bien Nos quitaron las bolsas Está bien Pero fui a un supermercado Y los carros no están Y la mujer La guardia me dijo Que no sabía Donde estaban los carros Salí a pasear Por la ciudad Y yo sé Donde están los carros Están en toda Esa población De detalle basura Los güones Devuelvan los carros Aquí en vez de decir Están matando un huevo Hay que decir Devuelvan los carros Los carros En las poblaciones ¿Quién va a querer Invertir así? Y otra cosa Esto no tiene nada Que ver con la rutina Pero se me ocurrió ahora Se lo puedo decir Resulta que A mí me da vergüenza Decirlo Me da vergüenza No conocer mi ciudad Porque cuando yo me fui de aquí Punta Arenas Terminaba en el parque María Betty Ahora hay un mundo Por conocer ahí atrás Yo vivía En la Chaparro Ahí en la En la ¿Quién están aplaudiendo Esa población De criminales? No, tranquilo Y yo vivía Fuera de la ciudad Yo vivía Yo era un marginal No tenía luz Gas, agua Nada De la escuela argentina Para arriba Y ahora hay un mundo Que conocer Entonces tengo un amigo Que me prestó un auto Y me dio vergüenza Poner este GPS O BASE ¿Cómo se llama? Y me empezó a hablar Una española Y la española me decía ¿Para dónde ir En mi ciudad, güey? Y me decía Pues chabalingo Para acá a la izquierda Igual tengo que reconocer Que me ando calentando La española, güey No, en serio Entonces a mí Se me ocurrió algo Porque como yo Nunca lo había ocupado Yo empecé a hablar Con la española Y nada que ver Porque ella te va De introducciones Y yo decía Oye, va a llover Y ella me contestaba A la izquierda Y yo decía Esta buena habla, güey Pero yo Tengo una idea Señor alcalde Toma el agua O déjela Igual después Te la podría haber dicho Por Whatsapp Pero te lo digo Acá delante de todo No, güey Yo creo que El GPS Debería ser magallánico Sí, pues Entonces tú prendes El GPS Y te diga En vez de decir Hola chabalingo Y te diga Hola esto pelamazo ¿Cómo está ahí? Magallánico ¿Cierto? Es una idea Es una idea Que te diga Y que tú puedas conversar Yo le diga Oye, ¿sabes qué? Hace tiempo que no como Marisco fresco Llévenme al lugar Y que me diga Al Mocambo 1 o 2 Sí, po No, no, no Marisco Marisco de comer Y de ahí pasemos A tomar unos tragos Ah, ya pues Mandémosle para arriba Y vamos de cuneta Y si no pasamos del cholo Y si no la picada Directo la picada Nomás Somos por independencia Ahí está la bomboneta Jugando este Carlos Díos Con independencia Ahí se pegan las patadas En la ceja para arriba Una cosa que uno entienda ¿Cierto? O que te diga Vamos de Juan Carlos Comprar tragos Y si no vamos allá Este Qué sé yo Todo el lugar Donde van a tomar ustedes Él no se tomó agua Ya, pero Ahora voy a entrar A mi rutina ¿Sí? Pero se me ocurrió Dije Lo quiero decir Porque lo quiero decir Nomás Bueno Oye Esto tampoco es de mi rutina Pero lo voy a contar Resulta que el otro día No, el mes pasado Recibí una llamada telefónica A mí me llama mucha gente Productores Entonces ¿A qué entro el teléfono Más que rápido? Porque eso es plata Son 5 millones de pesos Cada vez que alguien me llama Es primera vez que actúo Por tan poca plata Señor alcalde Última vez que se la aguanto Entonces me dicen ¿Aló? ¿Sí? Con el señor Rodolfo Contreras Con él Lo llamamos de impuesto interno Me cagué hasta los tobillos Hasta los tobillos Hermano Impuesto interno Y yo tengo todos los papeles En regla Pero no sé por qué mierda Le agarré miedo Y después me dice Lo llamamos porque queremos un evento ¿Cuánto nos cobre? Empezaron a llorar los hueones ¿Viste? Yo le dije Ya, ya, ya ¿Pero quieres que te haga boleta O sin boleta? ¡Ah! Y ahí como que la anduve cagando Se puso serio Pero que Oye, me están pidiendo rebaja Por último que no me cobren boleta Pero yo Quería decir Por qué Yo quiero analizar Por qué yo le tengo miedo A impuesto interno Y es por la sencilla razón Que cuando yo era chico Mi abuelo tenía negocio Mi padre tenía negocio igual Me lo pasaron a mí Para que yo lo maneje Lo choqué la weá Pero no importa Y yo siempre escuché A mi abuelo Que le decía a mi padre Mira, me decía Le decía Tú le puedes deber a la mafia Le puedes deber A los prestamistas Al banco Pero nunca le puedes deber A impuestos internos Era El viejo le tenía un miedo Y yo vivía en la casa Un tiempo de mi abuelo Y esta es una anécdota Que es verdad Resulta que mi abuelo Dormían En la pieza de al lado Pero yo Anotaba a mi abuelo Que andaba muy preocupado Como cinco días Pálido Y mi abuela Que ya llevaban 50 años casados Lo conocía bien también Me voy a poner La boleta Que eso es la traje Ahora me la pongo Tranquilo Ese soy yo Ah, ya Listo Entonces Mi abuelo No podía dormir Como cinco días Y mi abuela 50 años casados Lo conocía bien Le dijo ¿Qué te pasa viejo? No, nada ¿Cómo que nada? Te vengo observando Que hace cinco días Que no pegas un ojo ¿Tienes algún problema? No, vieja Te estoy Oye Llevamos 50 años matrimonio Lárgamela ¿Qué te pasó? No me digas Que tienes un hijo por fuera No, le dices Peor ¿Cómo que peor? No, peor Dice Me llamaron los de impuesto interno Y ¿Cómo que ahí vieja? Estos desgraciados Son capaces de encontrar Una aguja en un pajar Pero tú tienes todo en orden Sí, pero Hácelo entender a estos huevos Le dijo ¿Y qué pasó? Dijo Mira Cuando me llamaron los de impuesto interno Lo primero que hice Fue llamar a mi contador ¿Y Que si tengo algún diente falso Que me lo saque? Que no me afeite Que sea el hueón más indigente del mundo Entonces cuando llegue Y le muestre el libro El hombre, el inspector Me va a mirar Y va a decir No, este es un hombre Un indecente Es un pobre triste ¿Qué le va a estar robando al fisco? ¿Cierto? Porque no se nota que está robando Entonces te va a firmar Y te va a mandar para la casa Y Pero no obstante a eso Me quedé con la duda Y llamé al abogado Y el abogado me dijo Todo lo contrario ¿Qué te dijo? Me dijo que vaya con mi mejor pinta Que me compre un traje del año Zapatos de charol Que me ponga mi rolex de oro Que me consiga un auto Ojalá Mercedes Ben Para que le muestre el llavero Que me ponga la mejor colonia Bien afeitado Bien apeinado Entonces cuando le entre El inspector me va a ver Si este hombre tiene plata ¿Qué le va a estar robando al fisco? Y me va a dejar ir Entonces tengo la duda Y mi abuela muy sabia le dice Ah, pero que con eso Yo me acuerdo Nuestra primera noche juntos Nuestra primera noche de miel De luna de miel ¿Y eso qué tiene que ver, vieja? Tiene que ver Porque cuando yo me casé contigo Cuando tenía 19 años La primera noche que pasé contigo Voy y le pregunto a mi madre ¿Cómo voy vestida? Y mi madre me dice No te arregles Anda bien desalineada Ponte un pijama del cogote hasta las patas Cosa que cuando tu marido te vea Diga Esta mujer es una mujer Virginal Que nunca la ha visto El ojo a la papa Es la mujer ideal para mí Pero no obstante eso Le pregunté a mi tía Que se ha casado cinco veces Y la vieja sabe harto Y me dijo todo lo contrario Me dijo Que me pongo unas medias caladas Unos zapatos de taco punta aguja Un corsé bien apretado Ojalá rojo o negro Que me pinte bien maracuyas Bien maracuyas Que me peine el pelo para atrás Que me pongo un antifas Y ojalá vaya con un látigo Entonces dijo Cuando tu marido te vea Va a decir Esta es una mujer Que tiene experiencia en esto Y me va a hacer feliz en la cama Y es con la mujer que quiero estar Y mi abuelo le dijo ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver Porque yo pienso Que tú vayas como vayas vestido Te van a afilar igual nomás Huevón Cuando yo decidí Empezar a hacer humor costumbrista Lo primero que hice fue irme A la gran y hermosa isla de Chiloé A conocer a los chilotes Porque Y se aplauden ellos Está bien Muy bien A ver Pero vamos a hacer algo justo Que me levanten la mano Todos los descendientes croatas Vamos arriba la mano Los croatas Ahí hay ¿Viste? Ven ¿Españoles? ¿Italianos? Tenemos de todo ¿Viste? Acá se va a venir abajo El gimnasio Los chilotes Baje la mano Que dejaron pasado Luche Oye Lo que pasa Que yo vivo en Santiago Cuando era pobre Vivía aquí Sí, ahora que soy rico Vivo en Santiago O sea, no rico Adinerado Porque rico soy yo siempre Sí, sí, sí Cuando yo miraba el mundial Aquí eran todos croatas Los barriabish Mirandavish Koliborovish Mankelepevish Croacia cagó para la final Se fueron todas a la mierda ¿Sí o no? Sí, hipo Pero tengo que reconocer una cosa Los chilotes Gracias a los chilotes Ahora vamos a tener Un tremendo fin de semana El 21 Gracias a ellos Un aplauso para ellos Vamos a poder comer Y chupar Gracias a los chilotes Y gracias a que ellos Llegaron antes que los franceses Claro que yo me pongo a pensar Si los franceses hubiesen llegado antes Seríamos dos veces campeones del mundo Igual nos cagaron estos Sí, hipo Yo tengo allá en Chiloé El viejo Barría Y ustedes me van a decir ¿Y qué tienes que hablar de los chilotes? Resulta que el viejo Barría Se vino aquí a vivir a los 15 años Y se devolvió a los 65 años El viejo fue gaucho Más gaucho que yo Y más gaucho que cualquiera de nosotros Chilote Pero él hizo grande esta tierra Él vive cerca de Dalcaue Para los que conocen Dalcaue es un lindo pueblo Que no tiene ni plaza Pero es lindo Entonces Yo A mí el viejo Barría Él me cuenta historias Que le quiero contar Y yo me voy a jugar truco con el viejo El viejo Barría Junta a otro viejo Que es de Coyaique Y su primo Y juega muy bien truco Y al viejo le gusta apostar Porque es de verdad Y la mano son 25 lucas No anda con chicas Y yo tengo plata Pero no tanto Bueno, el viejo es bueno La cosa que cuento corto Para los que somos truqueros El viejo me estaba dando Como digo yo Como mujer ajena Viste que uno a la mujer ajena Así que le da por Sí, sí, sí Sí No No, no, no No han averiguado No, me dicen No, no Sí, va a ver Entonces el viejo Me estaba dando Me estaba dando Ya llevaba 200 lucas En el bolsillo Plata mía Y estábamos terminando El cuarto Y estábamos jugando Los cuatro hombres Los viejos de campo Son bien machistas Y la mujer Del viejo Barría Estaba haciendo sopa y pilla Porque para esa la tiene la vieja Para hacer sopa y pilla Va a tomar mate Cosa que yo encuentro que está mal Pero así en el campo Allá no van a venir las feministas No, el viejo Los caga patada Así son los viejos de campo Entonces la Miren el escenario Éramos los cuatro Yo perdiendo La mujer Haciendo sopa y pilla Para el mate De repente el viejo me dice Falta envío y truco Yo levanto mis cartas 29 Las fatales Bueno, dije No puede ser Este chilote de mierda Que me vaya a ganar de nuevo Y agarré a Valentín Le digo Quiero 29 Y me quedó mirando Y me dijo Buenas son si las tiene Y le gané el partido Hermano Y después empezamos a conversar Y el viejo me dijo Che amigo Rolo Hay que tener sangre fría Para agarrar con 29 Me estaba dando Viste Una Me estaba tirando para arriba Entonces le digo No amigo Barría ¿Usted fue jinete? Sí Usted sí que tenía sangre fría Porque hay que tener sangre fría Para subirse arriba un potro Para tirarlo para arriba El viejo Me dice No amigo Rolo Usted tiene sangre fría Porque usted es capaz De subirse a un escenario Donde hay 10 mil 15 mil 30 mil 40 mil personas Eso es tener sangre fría Y de repente Saltó el otro chilote Que nos había hablado En todo el partido Y dijo No dijo ¿Saben lo que es tener sangre fría? ¿Saben lo que es tener sangre fría? Tener sangre fría Es que tú llegues a tu casa Encuentres a tu mujer Con tu mejor amigo Entres a la pieza Y le digas Buenas tardes ¿Cómo están? Eso Es tener sangre fría Saltó el otro El otro dijo No ¿Saben lo que es tener sangre fría? Tener sangre fría Es que tú llegues a tu casa Encuentres a tu mejor amigo Con tu mujer Y le digas Buenas tardes ¿Cómo lo están pasando? Pueden continuar Eso es tener sangre fría Y saltó la mujer Que me había hablado En toda la tarde Que era una sopa y pilla El aceite Y dijo ¿Saben qué? ¿Saben lo que es tener sangre fría? Tener sangre fría Es que ustedes lleguen a su casa Encuentren a su mujer Con su mejor amigo Y le digan Buenas tardes ¿Cómo lo están pasando? Pueden continuar Y si tu mujer continúa Eso es tener sangre fría Pocueón Nada ganaron las mujeres ¿Viste? El viejo Barriga Cuando llegó a los 15 años Él me decía Que los chilotes Eran discriminados En la Patagonia Y tienen verdad Nosotros mirábamos Como dicen en el campo Como pata cagada Los chilotes Y gracias a ello Ahora vamos a tener feriados Miren aquí Cómo son las cosas La vida Y el viejo Barriga Que ahora es viejo Pero cuando llegó acá Era un chilote grande Como un obelisco O trompudo así Porque a ese viejo Había que darle un beso Silbando El viejo Barriga Dice que Tanto lo discriminaban acá A los chilotes Que había un hombre Que tenía un bolillo En una cantina Que en el letrero Decía afuera No se atienden chilotes Mira A ese nivel De discriminación Y el cabro Barriga Tenía plata En ese tiempo Era esquilador Y dijo ¿Qué se cree Este austríaco Estaba por cual? Porque viste Que antes eran todos austríacos Los que eran colorados Y entró nomás Y dijo Sírveme una ginebra doble Y lo quedó mirando Que atiende Y fue donde el jefe Le dijo Oiga Hay un chilote Que quiere una ginebra doble Así dijo Cóbrale 10 lucas ¿Estás seguro? Cóbrale 10 lucas A ese hueón Le cobró 10 lucas Le dijo Toma acá tenés las 10 lucas Y tráeme otra ginebra doble Oiga El chilote quiere otra ginebra doble Así dijo Cóbrale 30 lucas Y le fue a cobrar 30 lucas Le dijo Toma acá tenés tus 30 lucas Y tráeme otra ginebra doble Le dijo Oiga El chilote quiere otra ginebra doble Así dijo Cóbrale 50 lucas Y cambia el letrero Por el E Se atiende en puro chilote Ah Eh Obvio Que el viejo barría El viejo barría Siempre me está contando historias Yo mientras cuento Yo todos los chistes Que cuento Me los cuentan otros viejos Me contó Que en ese tiempo Cuando eran cabros Venían de Guasi Harbor De distintas Distintas estancias Bajaban a dónde A quilombiar hermano Que iba a ser un viejo campo La gente en el norte ¿Cómo le dice? Casa de tolerancia Sí Casa de huifa Prostíbulo Nosotros le decimos Quilombo Nosotros en magallánico Le dice Quilombo ¿Y salían a qué? A quilombiar Obvio si eran viejos de campo Que estaban solos Y resulta que se iban ahí A Errazuri Errazuri 333 En esos tiempos Era el No en esos tiempos Era pero Tospité nano Ni nano No Errazuri 33 Aparte que ahí estaba La vieja gorda Como le gusta al viejo campo Al viejo campo Le gusta mujer gorda No le gusta la mujer Que no tenga menos carnes Que una bicicleta Le gusta gorda Y resulta que dice Que el viejo Barría En ese tiempo Vuelvo a repetir Era joven Pero a mí se me quedaba Esto del viejo Barría Iba caminando Y encontró A otro gaucho Amarrado a un poste Amarrado Y estaba como Marceta curado Y lo encuentro Y dice ¿Qué te pasó? No me diga nada Dijo ¿Pero por qué estás Amarrado a un poste? Está muy mal La gente ahora En Punta Arena ¿Qué pasó? Me asaltaron Te asaltaron Me quitaron Mi callarpero Y me quitaron Toda mi plata Toda mi plata Y te pegaron No un poquito No me pegaron Le dijo Pero no te hicieron nada más No No te violaron No Dijo Andáis con toda la mala cueva Cuando uno anda con mala cueva Anda con mala cueva Ahora vamos a saltar Vamos a saltar a Coyhaique En Coyhaique está Don Fermín Don Fermín Es otro viejo Que también se vino para acá Y el viejo me cuenta historia Igual me decía Que en los años 80 Hubo una crisis muy grande Y me dicen Y toda la gente se vino Para la Patagonia Sur Ellos son de la Patagonia Norte Y resulta que era tanta la pobreza Que hasta los ingenieros No tenían trabajo Y él tenía un vecino Que era ingeniero comercial El primer ingeniero comercial En esos años Y no tenía trabajo Y justo llegó un circo Y el circo necesitaba personal Y la mujer le dice Ando a buscar trabajo Que llegó el circo Dijo Pero cómo voy a ir A buscar yo un trabajo Un circo Si soy ingeniero comercial Y qué me importa A mí tres pepinos Dijo O qué le voy a decir A tus hijos Que no quieren limpiar La mierda de los animales Y que se van a cagar de hambre aquí Dijo Pero bueno Te vas a ir Y era mangoniado también el viejo Y se fue al circo Humillado Imagínate un ingeniero comercial A buscar trabajo en circo Y llega y dice ¿Sabe qué? Yo soy ingeniero comercial Dijo Mira bájate Le dijo al dueño del circo Bájate la nube En la que vienes Acá tengo dos trabajos Una es que limpia la mierda De los animales Y la otra ¿Sabe qué? Tengo una vacante Del hombre Que Amanza Los Leones Dijo Pero cómo voy a Si quieres te doy ese trabajo Porque justo lo tengo Al domador Lo tengo enfermo Pero te pago 100 mil pesos Diario Son 5 días Son 500 lucas ¿Dónde te las vas a ganar? Tu hijo está llorando en la casa Me dijo Pero los leones me van a comer No Si estos leones Están amaestrados No hacen nada Estás seguro Vamos a ensayar Y dijo Mira Tú con el látigo Le pegas al piso Y le dices Arriba Y los leones Y le pegas Y abajo Y abajo A la derecha A la izquierda Porque como esto con eso es independiente No le importa para donde vaya ¿Estamos? Son leones No son rotarios ¿Viste? ¿Estamos? Y si le haces así Se hacen el muerto Y le pegas al piso Y dijo Pero será verdad Prueba Y empezó a pregar Arriba Abajo A la derecha A la izquierda Háganse el muerto Y ya agarró confianza Este güey ¿Viste cómo le metió? Y dijo Listo nomás ¿A qué hora hay que estar? A las 8 Le avisó a todo el pueblo Que él era domador de circo Ahora De leones Domador de circo No hay que irle No, que el güey era acá ¿Viste cómo era ingeniero? Pa, pa Y empezó Y de repente Empezó el show Y empezó Arriba Y lleno la gente Abajo Al lado Al otro lado Háganse el muerto Y ya agarró confianza Este güey le empezó a pegar A los leones Y le empezó a mandar Acá atrás En el lomo Pa Y se le acercó Y le dijo No me peguen Que yo soy ingeniero agrónomo Mierda Están todos disfrazados Bueno, ya estamos Para los que no saben Yo soy Yo me hice humorista De casualidad Me llegó Pero lo que yo quiero hacer Es mostrar el folclor Les voy a cantar una canción Que se llama Amarte toda la noche ¿Cómo me tendrá envidia Este Rojas Que yo tengo fans? ¿Viste? Él no las Él no las tiene todavía Buena Te envidia Rojas No, estuvimos Muy buena onda El Rojas Le digo Hay unos consejos Le dije Tú sale tranquilo Nomás Yo te voy a Yo le voy a dar unos tips Le dije Mira, ponte así Cuando cante Acá en Magallanes Me gusta mucho Eso sí Que ojalá Que lo haga el güey Este se llama Amarte toda la noche Pero antes Me gustaría presentarle A mis músicos Porque siempre Me olvido Y los aplausos De ustedes Es lo único Que se van a llevar A estos coedones Nadie le va a pagar Quiero recalcar Que mis músicos La gente que está trabajando Que ustedes están viendo ahí Los del sonido Son todos magallánicos Todos ¿Sí? Así que Un aplauso grande Luis Amin Luchín Un aplauso para él Acá está Miguel Quinchamán Aplausos Diego Peralta Diego Quinchamán Y a él le gusta Que le digan Un abrazo Conejo está allá En la amplificación Son magallánicos Ojo El único que no es De Punta Arenas Que es de Santiago El sonidista Que lo trajimos De Santiago Está asombrado Porque hoy día Vio llover Nevar Toda la buena El sol Y anda así Me guarde la capital Un aplauso Para el sonidista La capital Amarte toda la noche Yo quiero besar tu boca Bendita boca Mi dulce amor Y acariciar tu cabello Tal lindo y bello Mi linda flor Quisiera poder estar Donde está tu corazón Y amarte toda la noche Y ahí entregarte Todo mi amor Yo quiero besar tu boca Bendita boca Mi dulce amor Y acariciar tu cabello Tal lindo y bello Mi linda flor Quisiera poder estar Donde está tu corazón Y amarte toda la noche Y ahí entregarte Todo mi amor Ahí está Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Ahí está Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche Y así mil veces Lo voy a hacer Palmas Palmas Guardando el corazón del lojuro y tenés ahí Y sé que tú me deseas como también te deseo a ti Ay, ¿dónde estás? Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche y así mil veces lo voy a hacer Ay, ¿dónde estás? Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche y así mil veces lo voy a hacer Ahora, ¡gámpala, gámpala! Voy a darte mil caricias, miles de besos ya vas a ver Y recorreré tu cuerpo, la timidez la vas a perder Y la noche te alarga y el amanecer también Y tu cuerpo con el mío se fundirá de tanto placer Ay, ¿dónde estás? Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche y así mil veces lo voy a hacer Ay, ¿dónde estás? Ven que yo te quiero ver Y amarte toda la noche y así mil veces lo voy a hacer Dale, ya. Gracias por invitarme, por dejarme volver a mi ciudad Porque a mí me va bien afuera Pero no sirve de mucho que me vaya bien afuera Si ustedes no me entregan cariño Porque qué voy a andar hablando de la Patagonia Si aquí no me quisieran Pero me siento querido, así que nada Les quiero agradecer el cariño y espero volver muy pronto A cantar mis otras canciones también Antes de irme, les voy a contar Hay que respetar los tiempos porque todo el mundo quiere actuar acá Y está bien Les voy a contar un chiste más Más entrado en como a otras personas les gusta Esto también me lo contó el viejo de Coyake Esto se le tocó, le pasó al viejo Mansilla Vieron que la gente de campo Hoy por hoy Está trabajando en otras cosas Y los hijos del viejo Mansilla Que es un viejo de campo que tiene como 40 caballos Le estaba yendo muy mal al viejo de campo El campo en Coyake Ya no nos está dando como antes Los campos allá en Coyake son chicos No son como la estancia de acá Entonces los nietos Viste que los nietos ahora son más despiertos Y le dicen al abuelo Abuelo, ¿por qué no trabajas en turismo? Que esa igual de hijos se come Porque viste que los viejos de campo son brutos Le dicen, no, mira Trabajemos en turismo Te hacemos una página, un fanpage El viejo no sabía qué mierda Ahí vivía para adelante o para atrás Pero dice, ¿qué es lo que es? Hacemos un fanpage y vivamos el turismo Y hacemos cabalgata Y después hacemos fiestas Fiestas camperes Va a llegar gente de Europa Van a llegar gente de todo el mundo Y vivamos el turismo El viejo Mansilla no estaba muy convencido Pero estaba tan cagado económicamente Que le dijo al muchacho Bueno, métanle Ustedes saben cómo son los cabros ¿Sabe qué? Para el verano Tenía copado el viejo Mansilla Tenía jineteada Tenía este cabalgata Vuelto loco Y llegaron 40 gringos De todos lados del mundo A mí gringos son gente de Europa igual Aunque no son gringos Pero yo le digo gringos a todo el mundo Se llenó Y el viejo le dijo Vamos a hacer una cabalgata Vamos a ir por acá, por allá Y después le dijo Vamos a hacer una fiesta bien patagona Con acordeón y guitarra Y uno le dijo No, no, no A nosotros nos gusta la música tecno ¿Cómo la música tecno? La música tecno Una que suena Punch, 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 punch Dijo ¿Y esas güeyas nomás bailan? Sí, dijo Pero a nosotros nos gusta una cosa Dijo Después de la cabalgata Queremos hacer una fiesta tecno Con mucho trago Nos gusta tomar La gente europea dijo Somos así Y después dijo Nos metemos toda una pieza Nos sacamos la ropa Entre todos Apagamos la luz Y tenemos sexo Todos con todo Y el viejo mansilla Viejo de campo Le salían los ojos Así como Mero Simpson Bueno, no lo podía creer Pero le dijo Pero todos con todo Todos con todo El que agarró a ropa Y el que perdió, perdió Y terminó, terminó Dijo Y si quiere usted puede venir Y agarra lo que quiera El viejo empezó a ver Todas esas gentes Dijo Me cago esta güeya la idea Dijo ¿Puede traer a su señora? Dijo No, no, no Voy solo nomás No sé No le gustaba compartir tampoco La cosa que hicieron La cabalgata Le consiguió una cabaña Y empezaron todos Y el viejo miraba Y decía Las cosas que bailan Hasta juventud ahora Y ya cuando empezó A ver que las minas Se sacaban los soltenes Los pantalones En una zonajera De bolas y tetas Y el viejo agarró papa Y dijo Esta güeya está buena Se sacó la bombacha Hermano La bombacha Se la sacó con dos espátulas Porque es más collino Que la mía Y ya empezó a sacar pañuelas Y sacó la boina A la mierda Estas son fiestas Dijo Que esa güeya Ranchera Pura buena Y bailaba Y de repente Apagaron la luz Y empezaron a tener sexo Todos con todos Sonaba como pataca Vaya en el barro Y dale sexo Todos con todos Y el viejo prendió la luz Y dijo ¡Eh! ¡Paren! ¡Organicémonos! 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 ¡Apaga la luz! ¡Mierda! ¡Apaga la luz! Y el viejo prendió Y dice ¡Eh! ¡Paren! ¡Organicémonos! ¡Cabro! ¡Organicémonos! ¡Apaga la luz! Y Huasca Y Huasca Perdió y dijo ¡Eh! ¡Paren un rato! ¡Organicémonos! ¡Qué! ¡No! ¡Apaga la luz! ¡Qué apaga la luz! Me han afilado cinco veces Yo no le he puesto un lezo a la vez Muchas gracias Buenas noches Un fuerte y más cariñoso aplauso para el gran Rolo Contreras ¡Harto chiste trajo de Coyhaique! Parece que le contaron hartos ¿Ah? ¡Hartas historias! Siendo magallánico Alguien dijo por ahí que era de Coyhaique No señoras y señores Es nuestro Es patrimonio local Así 100% Hecho en Magallanes Según dice Ahora sí Claro Es la verdad Yo lo sé Porque le hice una entrevista personal Lo sé ¿Quieren más o no? ¿Quieren más? Pero no Rolindo Venga por acá nomás maestro Reciba el cariño de este público El abrazo hecho canción esta noche ¿Cómo estás Rolo? A este escenario de ese ganante Le tenías hambre Le tenías ganas Ah sí Porque yo he recorrido muchos escenarios Pero como magallánico Sé que este es el más importante para mí O para todos los magallánicos o no Porque le sé la vida Sé que acá han pasado los tucutucos Los chachaleros ¿Sí o no? No sé Grandes animadores El Mario que nos está con nosotros Mario Ibar Un aplauso para el Mario Lo recordamos con muchísimo cariño a Mario El cocho cárcamo La gente Yo no partía ahora acá Yo partía en el folclore a los 4 años Y la primera vez que me subí a este escenario Fue a los 15 años Entonces yo sé la historia Yo sé lo que pesa estar acá Le tengo mucho respeto a este escenario Y podré recorrer Y podré ir a festivales que quizás tienen mayor vitrina Pero ninguno va a ser más importante que este Entonces podríamos decir Rolo que volviste a casa Sí, espero volver a casa Aunque algunos no saben que soy magallánico Pero está bien Hay que decirle que soy de acá Sigamos Vamos por más Eso es Un fuerte aplauso para recibir nuevamente Al gran Rolo Contreras Esta noche Conquistando corazones Le voy a hacer una canción que se llama El hilo rojo Y después termino con un chiste El hilo rojo es una historia que dicen los orientales Que cuando uno nace está amarrado de otra persona A mí me encantó esa historia Y hice esta canción que se llama El hilo rojo Se la dedico a toda la gente que tiene el hilo rojo Y los que no tienen No desesperen que está por ahí Búsquenlo Mientras te buscaba me encontraste Mientras tú soñabas te soñé Mientras tú soñabas te soñé Yo sabía que tú eras mi amada Con un hilo rojo te amarré Y por más lejos que te encontrabas Yo sabía que tú eras mi amada Con un hilo rojo te amarré Corazón Sin decirte nada Sin decirte nada Encontró el amor En la madrugada El destino fue En una noche estrellada Con un hilo rojo Amarró este gran amor Todos tenemos almas gemelas Todos tenemos un gran amor Y en el mismo día que naciste Ese fue el momento que elegiste Con quien amarrar tu corazón Y en el mismo día que naciste Ese fue el momento que elegiste Con quien amarrar tu corazón Amigo Fue tu corazón Bye Sin decirte nada Encontró el amor En la madrugada El destino fue En una noche estrellada Por un hilo rojo Amarró este gran amor De nuevo Con tu corazón ¡Vamos! Sin decirte nada Encontró el amor En la madrugada El destino fue En una noche estrellada Por un hilo rojo Amarró este gran amor El destino ya está conspirando Piensa que ese amor Te encontrará Recuerda que en un lugar del mundo Alguien te tiene un amor profundo Con un hilo rojo Con un hilo rojo Te amarró Recuerda que en un lugar del mundo Alguien te tiene un amor profundo Por un hilo rojo Por un hilo rojo Te amarró Ahora canta así Con tu corazón ¡Ey! Sin decirte nada En una noche estrellada En una noche estrellada En una noche estrellada Por un hilo rojo Amarró este gran amor En tu corazón Sin decirte nada En una noche estrellada En una noche estrellada Con un hilo rojo Amarró este gran amor Con un hilo rojo Amarró este gran amor Con un hilo rojo Amarró este gran amor Salma Ahora sí ya para terminar Yo a la gente del norte Le digo que todos los patagones Somos todos capos Somos los mejores jinetes Porque los magallánicos Tenemos que aceptar Que somos agrandados Somos agrandados Si alguien nos habla de carne ¿Qué decimos? ¿Y al cordero magallánico? Lo dejamos que nadie gane No nos vayan a hablar Los de Puerto Montt del Salmón ¿Qué es Salmón? La centolla O si alguien por ahí Me dice Fuiste al Salto de Laja ¿Qué voy a ir al Salto de Laja Si tengo el Torre del Paine? Y es una cosa Que se nos pega Porque tenemos que salir A los argentinos Viste que somos agrandados Yo delante Estuve conversando Con los argentinos Y como que se me pegó El acento Y era una cosa Como No, pero dale No, pero este chilote Este huevo Esa hueá da Para que no se crean Si cualquiera Es esa hueá Se me pegó Una conversación No, a mí me gusta Bromear Eso lo hacía antes Cuando era joven Ahora Tráiganme la ambulancia Entonces Los magallánicos Somos agrandados Y yo la vendo de capo Yo voy a la casa Al Bombofica Del Álvaro Sala Que ahora está complicado Por mi amigo Me ha dado algunos consejos Que no los he tomado ninguno Entonces yo les digo Los jinetes Magallánicos Somos todos capos Pero yo tengo un amigo Sopallesa Sopallesa es hueón Pero es él nomás El resto somos Capos Sopallesa Si algún día van para el campo Lo van a conocer Anda con la boina para atrás Y camina así Como Como carretilla con agua Y tú lo ves Y sabes que el hueón es hueón Dice que Hay gente que es como Es como un hueón forforescente De lejos se ve que es hueón Pero es mi amigo Es mi amigo Yo tengo cinco amigos Chicuy, Nancuante, Coliboro Tres gringuitos Que llegaron de la isla Apuro ya a perder la raza Sobón Después tengo un amigo Mentiras gordas Que es más mentiroso que yo Que ojalá que nunca Se haga un morir Si no me va a cagar Y mi gran amigo Sopallesa Y los que me vieron en televisión ¿Me vieron en televisión? Bueno Ahí en los hueones de Santiago Sabían que yo era de Magallanes Y acá hay hueones Que no saben que soy de Magallanes ¿Qué estamos hablando? Ya, pero no importa Él dijo Entonces Yo hablaba mucho de Sopallesa Y la gente se reía Pero la gente del pueblo Donde vive Sopallesa Se reía de él Entonces un día me llama Me dice Oye, Rolito Porque se habla ¿Cómo estoy? Bien ¿Estás en Santiago? Sí Oye ¿Qué? Sopate Shapi Siempre me pregunta lo mismo Lo primero Porque viste que él ve a las modelos Digo Sí, tranquilo Oye, me dijo Te tengo un reclamo ¿Qué? El que déjate hablar de mí, Pugón Digo Pero la gente se ríe Sí, claro La gente se ríe Pero si no te conoce nadie aquí Acá no Pero en el pueblo Todos están riendo de mí Y tenía razón Yo dije Yo soy bien mal amigo Y qué le puedo regalar A Sopallesa Para que no se enoje conmigo Un viaje a la capital ¿Qué posibilidad Tiene un hombre de campo En la capital? Muy poca Yo vivo en Santiago Al frente del Pasapoga ¿En serio? Ahí me gastaba toda la plata Antes para ir Mujeres Piluchas Ahora no Ahora espero que hayan protesta Y voy ¿Para qué voy a gastar plata? Entonces Yo le digo a Sopallesa Lo voy a invitar Pero ¿sabe cuál era el miedo Que yo tenía? Que en Santiago Mis amigos Creen que todos somos capos Yo dije Cuando vean a Sopallesa Se van a dar cuenta Que no es así Porque te llevan El estandarte Los hueones Entonces yo digo Lo invito No lo invito ¿Qué? Lo voy a invitar No Lo voy a invitar Agarro el teléfono Y digo ¿Aló? Sí Sopallesa Hola Rolito ¿Cómo estoy? Bien ¿Estás en Santiago? Sí Oye Mucho calor allá Le digo Sí hueón Acá hay 30 grados A la sombra Dijo Pero no seas hueón Tení que salirte de ahí Ya me estaba arrepintiendo De invitarlo Bueno No puede ser tan hueón Le digo ¿Sabes qué? Te tengo una invitación ¿Qué pasa? Te quiero invitar a la capital Me estás hueando No sé Te quiero invitar a la capital Pero me pago yo No Yo te voy a ir a buscar Pero te tengo una condición ¿Cuál? Que tú Mutis No hable Ah Dijo No, para eso no voy No, no, no O sea Conmigo puedes hablar Pero no quiero que la gente Te escuche hablar Porque se da cuenta Que tú eres hueón Y va a pensar Que somos todos hueones Y eres tú No Entonces yo te invito Entonces yo te invito a la capital Pero tú Ah, no Después dijo Ya, ya, ya Bueno, vamos Lo vengo a buscar Nos fuimos los dos Estivos de gaucho Él con su carcerpero Quería entrar adentro Del avión Andaba Hidiendo a capón Ese hueón La zafata dijo Sí, sí Siéntese ahí No más Siéntese ahí Entonces yo miraba A su parlesa para el lado Le dije Ey, no te olvides que Es la condición Este venía enojado Viste Como indio curado Y de repente Me dice Oye, Rolo Es verdad que la gente Parece hormiga Le digo No se ha jugado Son hormigas Y el avión todavía no despega Quédate callado Salimos del avión Y de repente El piloto dice Señores pasajeros En este momento Estamos sobrevolando Puerto Montt Y vamos A 30 mil pies de altura Me cago Dijo ¿Cuántos? Cállate Pero ¿Cuántos? Dijo 30 mil pies de altura ¿Por qué? Dijo No, Juan Dijo Yo sabía que este país Era largo Pero no sabía que era tan alto Cállate Ya la gente Lo empezó a mirar Yo ya me había arrepentido No, nos bajamos Al avión Ya estaba arrepentido Nos bajamos del avión Y este es muy observador También, ¿viste? Y el Sopas Leza Oye, por ejemplo El Sopas Leza Una vez lo encontré Todo transpirado Digo Oye, ¿Por qué está Todo transpirado? Dijo Fui a jugar a la pelota ¿Jugáis a la pelota, Juan? Sí ¿Y en qué puesto jugáis? Soy puntero izquierdo ¿Y eres goleador? Soy goleador, jugón A ver, ¿Cuántos goles hiciste? Hice cinco goles, güey ¿Y cómo salió el partido? Perdimos tres, dos Me cagaba, no sé El güey Tres en contra Y él es así Pero él es muy chistoso Un día Oye, una vez La suera de Sopas Leza Tuve un accidente Y este güey Fuimos al hospital viejo ¿Se acuerdan del hospital viejo Que estaba así, ahora? Le da lo mismo Y entró Sopas Leza Y dijo Permiso, permiso Dijo ¿Dónde está mi suera? ¿Dónde está mi suera? ¿Dónde está mi suera? Doctor, mi suera El doctor le dijo ¿Usted qué es lo que es? Soy el yerno ¿Qué le pasa a mi suera? Mire, le dijo Quiero que se pongan En el peor de los casos No, me güey No me diga Que me la tengo que llevar Para la casa ¡Ah! No, se vio Sopalesa así Es un desgraciado Entonces yo me río Me río Llegamos a Santiago Llegamos a Santiago Y este, viste Andado con la boca abierta Y a mí ya me da vergüenza Decía así Pero él es muy observador Me dijo Oye, Roles dijo Tengo una duda, güey Cuando llegamos a Santiago Había un letrero grande De Alexis Sánchez Vendiendo presto barba Y ahí Después nos metimos al metro Y estaba Alexis Sánchez Vendiendo comida de perro ¿Sí? Después nos metimos a las micros Estaba Alexis Sánchez Dijo Vendiendo desodorante Sí Tengo miedo Ir a cagar, güey Salía dentro Con un papel confort, güey Cállate Cállate Le digo yo Estás pelotudo Y resulta, viste Que en Santiago Todo el mundo protesta por todo Todos los días Hay una protesta Y yo lo llevo Al paseo humada Así de gente Andaba igual que usted Y nosotros vestidos de gaucho Todos nos miraban Y la gente estaba Obviamente protestando Y había un compadre Con un megáfono Que decía Aquí se están violando Los derechos Y Sopalesa dijo Me cago Menos mal que yo soy zurdo, güey No, pero ¿Viste qué tiene? ¿Quién es esa salida? Gente de campo Y yo me entretengo mucho con él Después Yo tengo unos Tenemos unos amigos en Chillán Y este quería ir a Chillán Le digo, bueno, vamos Dijo, no, pero Vamos en tren Fuimos a Chillán en tren Y volvimos Y me dijo, Rolo ¿Qué? Me dice el güey Me dice el güey Al güey que vende los pasajes ¿Por qué? Es que estos de Santiago Se creen que son más Vibarachos que nosotros Y nos miran Como que somos tontos Los de provincia Y me lo dice el güey Me lo dice el güey Y me lo dice el güey ¿Y cómo te lo hiciste el güey? Porque le compré un pasaje De ida y vuelta Y yo no pienso volver Pues el güey Entonces tiene esas cosas ¿Qué le voy a hacer? Pero yo lo quiero Yo lo quiero sin mi amigo Y lo tengo que bancar Magallánico Entonces yo lo único Que le pido es que Un día estamos Esperando el bendito Transantiago Usted los magallánicos Somos buenos para quejarnos Pero nosotros tenemos Dos horas para ir a la casa Hacer siestas Los viejos en Santiago Hay que estar ahora En el Transantiago Ese bendito Transantiago Estábamos los dos Parados así en el En el paradero Y justo va un caballero Y le pregunta a él La mala cueva Me podría haber preguntado a mí Pero yo me descuidé Y cuando me di vuelta Ya estaba hablando con él Dije Ay Dios Y de repente le dice Dígame una cosa caballero ¿Dónde pasa el 24? Le dijo Mira el 24 No sé Pero la Navidad La paso con la familia En la casa Vamos a ver Me tiene los Sopitas les Algún día lo van a ver Anda siempre con la buena Para traer caminos Y esta es la última Sopalesa Porque ya debe estar Enojado mirando por la tele Y te ve Quién más está transmitiendo Bueno Oye un saludo A toda la gente Que está cubriendo Que están trabajando Son medios ginecólogos Trabajan donde otros Se divierten Y esta es la última Sopalesa Que es muy buena ¿Me vieron en el programa El bombo fica? ¿No? Yo le iba a subir El rating a ese buen Y yo no sé Si ustedes alguna vez Han tenido la oportunidad De estar en televisión Pero estos focos Son chicos Son unos tremendos focos Nosotros los magallánicos Somos malos para el calor ¿Sí o no? Yo le contaba Al muchacho de Santiago Que acá el sol sale Los días jueves nomás Los otros días no hay sol Entonces hoy día Estaba contento Porque ni crees que mañana No va a haber sol Si es muy bueno Ya pero Saludos para ti Sale todos los días Huevones huevos Entonces nosotros Somos malos para el calor Allá el calor es terrible Y Sopalesa Es patagón patagón Ahí no se saca La boina Las bomballas Nada Entonces yo pensé Dije ¿Para qué lo voy a llevar A sufrir? ¿Cierto? Entonces le digo Mira Sopalesa Yo voy Donde el bombo fica Le subo el rating Y vuelvo al departamento ¿Te parece? Si me dijo Hace mucho calor Era más o menos en diciembre Entonces le digo Toma tú unos mates Espérame aquí Pero antes de salir Le prendí el ventilador Para que no tenga tanto calor Entonces le prendo el ventilador Y me voy Cuando volví Como a las 5 horas Le pregunto ¿Y Sopalesa? ¿Cómo anduviste? Bien ¿Tuviste calor? No Tomaste mate Me tomé hace una panzada Pero no tuviste calor Nada de calor amigo Pero menos mal Pero menos mal que llegaste Rolito ¿Por qué? Dijo Me cago Dijo ¿Cómo te extrañabas Aparato? ¿Por qué? Dijo Porque te buscaba Para el lado Y no te podía encontrar Buenas noches Vamos con esa fiesta Vamos con la del carnaval Arriba sí Arriba para que me vaya contento Vamos Vámonos más Esta fiesta es nuestra Vamos arriba Aparato Magallánico En la Patagonia Cuando hay carnaval Todo se divierte Todo por igual En la Patagonia Cuando hay carnaval Todo se divierte Todo por igual Todas las mujeres Y todos los varones Y los que son más ricos Los que son más po Todas las mujeres Y todos los varones Los que son más ricos Los pasos más po ¿A dónde ves paisano? Vas para el carnaval Esperame un poquito Que yo voy igual ¿A dónde vas paisano? Vas para el carnaval Esperame un poquito Que yo voy igual Y vamos en la burga Que ya va a empezar Y todos van contentos Para el carnaval Y vamos en la burga Que ya va a empezar Y todos van contentos Cuando hay carnaval Carnaval, carnaval En el invierno hay carnaval Y todos van contentos Para el carnaval En la Patagonia Se pone a nevar Y todos van contentos Para el carnaval En la Patagonia Se pone a nevar ¡Aplauso! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos, Magallanes! ¡Vamos, Magallanes! ¡Vamos, Magallanes! ¡Vamos, Magallanes! Y todos avanzarán Con luces de color Y vamos, Magallanes! Carnaval, carnaval En el invierno hay carnaval Carnaval, carnaval En el invierno hay carnaval Y todos van contentos Para el carnaval En la Patagonia Se pone a nevar Y todos van contentos Para el carnaval En la Patagonia Se pone a nevar Carnaval En el invierno hay carnaval Y todos van contentos Para el carnaval En la Patagonia Se pone a nevar Y todos van contentos Para el carnaval En la Patagonia Se pone a nevar Si no, hay carnaval En el invierno hay carnaval ...con un sueño que nos hizo el propuesto, ¡Incredirá! ¡Gol! ¡Contreras! Acompáñame en esta hora porque vamos a quitar a... ...Rodolfo Contreras, mi querido amigo del Rolo. Con un séquito de músicos, increíble, un aplauso grande para estos músicos. Talento magallánico. Rolo, bienvenido, una vez más, por primera vez en este escenario, triunfa sin duda con este aplauso cariñoso que quiere entregarte nuestro público. Recibele, recoge este aplauso. Siempre es bueno ver a los magallánicos, los ministros políticos. ¡Niños, Rolo, conquistando corazones! Entonces, les quiero dar un cariño. A mí me pone muy contento que en la juventud los niños me sigan porque eso quiere decir que hay carrera para rato. Así que nada, los invito a conocerme, a buscarme, a aprenderse las canciones, los chistes de una casualidad nueva. Vamos a invitar a una reina para que te haga entrega. Nuestra soberana. De lo vejero, sin duda, merecido. Presente, el reconocimiento de la presentación en esta 38ª versión a Rolo Contreras. Por favor, el reconocimiento. Un aplauso también para nuestra soberana. Estaba Saba Santich, nuestra actual soberana, entregándote ese testimonio. ¡Niños, Rolo, conquistando corazones! A ver. ¡Niños, Rolo, conquistando corazones! Se está manifestando el público esta noche. ¿Cuánta gente de campo, cuánto dejeron? La imagen de Abelo Yarsun está aquí. Pero también hay más. Parece que hay más. A ver, escuchemos. Pero hay que pedirlo de pie, como somos los madallánicos. Mira, Rolo. ¡Que se escuste de corazón! Y lo pueden gritar desde la tribuna, la platea, de todos lados. Porque esta noche... ¡Ay! ¡Niandú para Rolo Contreras! El primer llamo de la noche inicial es para el gran Rolo Contreras. A pedido del público. Gracias. Quería, bueno, recordar de nuevo a Mario Vibar, que fue, creo que el primer presentador, valga la redundancia, que me presentó en un festival, cuando nadie creía en mí y golpeé puertas. Y él fue el primero, así que un aplauso para él. Quería compartir también... Quería compartir mi ñandú con todos los folcloristas que ensayan en las juntas de vecinos, que ensayan en las parroquias, en las casas, porque yo empecé así. Ese que se va mojado con su guitarra y va con los pies muy húmedos. Luchen, busquen su sueño y que viva folclor. Así como lo hiciste tú. Y esta noche, además, recibes el ñandú y el cariño del alcalde Claudio Radonich, que te viene a saludar también en esta oportunidad, Rolo. Quería regalarle el ñandú a mi madre. ¿A tu madre? Sí. ¿A su madre? Porque... Ella me llevó al folclor a los cuatro años y cuando era joven y me quería retirar, me obligó a seguir. Así que gracias a ella tengo una vida maravillosa y sigue siendo mi fan número uno. Con emoción, el Rolo le hace presente el ñandú en esta 38ª versión a su madre, quien le inculcó el folclor de muy pequeño. Y así, con la perseverancia, hoy en día, es nuestro folclorista primero y humorista más reconocido de la región. Esta noche nos ha hecho reír hasta las lágrimas y tú también te emocionas. Recibes el cariño de tu madre, tu fan, tu pero uno, tu seguidora. Mira, ahí está. Lo voy a compartir. Ahí viste a quién tengo que salir. Mira tu madre. ¿Cómo goza de ese premio? Ahí nomás. Anda a sentarte que tengo que continuar. Alcalde, un artista magallánico, de tomo y lomo. Único, grande y nuestro. Gracias, Rolo, por estar acá. Estamos orgullosos de ti. Eres un gran embajador de Magallanes. Y aunque algunos dicen que no eres magallánico, este nació y criado acá. Así que, Rolito. Buenas noches. Síganlo pasando bien. Muchas gracias. Y viene más show. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rolo. Quédate porque creo que hay algo más o no. ¿Nos puedes regalar un tema más? Un chiste, sí. Vamos, vamos, vamos. El último. Un par de chistes más del Rolo. El aplauso más grande, entonces, para el gran Rolo Contreras. Bueno, gracias. Gracias, Rolo. Les cuento. Miren, cuando yo empecé a hacer humor, elegí a ser humor costumbrista. Quiero que entiendan que hoy es complicado hacer humor costumbrista. Yo tengo que competir con el Leo Caro, con los que hacen stand-up comedy. Y no puedo andar contando chistes muy blanquitos. A mí me tocan escenarios muy brígidos, como decimos nosotros. El otro día me tocó actuar Lucibel, el Rolo e Inti Gimani. ¡Oh, mamita, querida! Y yo con mi pura guitarra y nos la hace tocar esta hueá. Entonces, a mí, no todos los festivales son como este. Y a mí, por eso voy mucho a Chiloé. Y cuando yo llego, voy a Chiloé, siempre paso a Coyhaique. Y cuando llego acá a Punta Arenas, los perros de la PDI, los vuelvo locos porque los confundo con el lor entre humo y Coyayuyo. No saben qué droga es. Y esta, me la contó un chilote, y este es un tema, este es un chiste netamente costumbrista. Porque este es un festival folclórico, ¿sí? Que no se pierda la esencia del folclor. Si no, cambiamos el nombre y hagamos lo que quieran. Pero aquí, folclor, folclor, ¿sí? Bueno. Y para no salirme de esa línea, les voy a contar un cuento costumbrista. Obviamente, para ser costumbrista tiene que ser de Chiloé. Esto pasó en la isla de Jingua. Para los que no conocen Jingua, ¿alguien es de Jingua? Ni lo cuento porque chiquita. No, Jingua queda al frente de Achao. Y resulta que esto pasó en los años 50, 40, 60, no sé. Ahí vivía Don Avelino con su mujer y tenían un entenado. ¿Sabes lo que son los entenados? Bueno, por ahí quizás alguien no entiende lo que es un entenado. Che, llegaron tarde. Los saludé delante. ¿A dónde andaba? Quilombeando, loco. Ahí está. Oye, un aplauso para los argentinos. Tomen, dale que lo van a aplaudir ahora. Es la única vez que lo van a aplaudir. Muy simpático. Muy agradable los argentinos. No, me contaron un par de chistes. Linda autoridad. Ya, bueno, genial. Escucha ahora y mira, mírame. Mira como yo, viste, yo te dije que era conocido. Te lo dije que era conocido. No me creíste. Ustedes cuando yo termine me ovacionan si no te va a decir este buen mentiroso. ¿Sí? Bueno, esto pasó en la Isla en Jingua. Un entenado es un niño que está criado por cualquier persona que no es su padre natural. Puede ser el abuelo, el padrastro, un tío, ¿se entiende? Un vecino. Ese es un entenado. Por ejemplo, mis músicos son todos entenados míos. ¿Entendieron lo que es un entenado? Sí. Bueno, acá largamos con el cuento. Resulta que era un entenado que vivía con sus dos abuelos. Y el abuelo en ese tiempo se vio a venir, como todos los chelotes, a trabajar a la Patagonia seis meses. Y el abuelo le decía a la vieja, ¡Vieja! ¿Mañana me voy? Sí. ¿Para la Patagonia? Decía Patagonia porque le faltaba un diente, entonces no podía decir Patagonia. Sí, le decía viejo. Tú sabes que me voy por seis meses y me tenés que dar. Tú sabés lo que me tenés que dar. ¡Shh! Cállate que está escuchando el chico. Y el chilotito escuchaba y decía, ¿Qué mierda le tendrá que dar mi abuela a mi abuelo? Y quedó metido como un colalé. Y el viejo en la tarde le decía, ¡No, vieja, no te olvides! Me voy para la Patagonia y me tenés que dar mi parte. ¡Y bien dado! Y el chiquito decía, ¡Qué mierda, che! No, no, decía che, ya se me acostumbra lo bueno. ¿Qué tendrá que darle mi abuela a mi abuelo? Y estaba todo el día. Y la vieja salió afuera a gualatear, sacar las papas. Y el viejo le pasaba y le agarraba la reja. ¡No te olvides, vieja! ¡Sí, mierda! No te olvides. Me voy para la Patagonia, son seis meses, me tenés que dar mi parte y me la tenés que dar bien dado. Y unas tres, cuatro veces. ¡Sí, cállate que está escuchando el chico! Y el chico estaba metido, che. Y decía, ¿Qué tendrá que darle? Y así estuvieron toda la tarde. Estuvieron en la cena, la vieja le hizo un corderito tierno, ¿viste ahí? Lechuga, tomate, papa, porque eso es pura carne y papa nomás. Y comían y el viejo le hacía, vieja, como que le habían llegado punto para el truco. Y después le hacía, el dos, el tres. Y el chiquito decía, ¡Estos están jugando truco! ¿Qué mierda pasa acá? Le decía, vieja, no te olvides, me voy para la Patagonia, son seis meses, me tenés que dar mi parte. ¡Sí, hombre! Le decía, ¡Cállate! ¡En la noche te lo voy a dar! Le dijo, ya, anda a acostarte, pendejo, porque me tenés que dar mi parte. Y los chilotitos, allá cuando están en Chiloé, son bivarachos, hueón. Cuando vienen para acá se ponen hueones, pero allá son... Entonces el chiquito lo mandaron a acostar y ¿qué hizo? Niñito, aviloso, se puso a dormir inmediatamente. Y la abuela lo acostó y le dijo, mi chiquito, y lo peinó como peinan las abuelas, un buen escupo en la frente. Viste, para otro día, para que ya se amanezca peinado el hueón. Y en ese tiempo, en los años 40, no había luz eléctrica, era pura vela nomás. Y tenían dos piezas, todas roñosas. Entonces, el chiquito, se fueron a acostar los abuelos y el chiquito se fue a mirar por las rendijas a ver qué es lo que tenía que darle la abuela al abuelo. Y miró así, el abuelo se sacó la ropa, estaban las velas prendidas ahí, se acuesta y decía, ya vieja, ahora me tenéis que dar mi parte, y vienda. Sí, le decía, cállate nomás. Y se acuestan y el viejo se sube arriba a la vieja. Y de repente apaga las velas. Y no vio ni un abuelo chiquito. Y dijo, esa abuela era. Y se fue a acostar y no vio nada. Al otro día, el abuelo salió temprano para la Patagonia, seis de la mañana, y se levanta el niño y la abuela le dice, mi chiquito, dijo, tú ahora es el dueño de casa, dijo, es el hombre de la casa, ¿por qué no me ayudas con los quehaceres de la casa? Claro, dijo abuela, yo soy el hombre. Dijo, anda a picar leña, fue a picar leña. Dijo, ahora anda, le comía los pollos. Y salió a darle conmigo a los pollos. Y de repente miró para el lado y vio que un gallo se estaba subiendo arriba de una gallina. Dijo, me cago, dijo otro hueón más que se va a guayar a la Patagonia. Buenas noches, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Rolo Contreras, nuestro querido Rolito. Muchas gracias, Rolo. Ovejero Iñandú, entregado por el público, por ustedes, el reconocimiento a un gran artista y folclorista. Muchas gracias, Rolo Contreras. El gran Rolo Contreras, un amigo de muchos años que en lo personal, además, uno siente que está aquí, que está su gente, que somos nosotros los que nos conocemos, los que nos vemos día a día en la cotidianidad de la vida y que además nos permite decir que nos sentimos tan juntos siempre, como en familia, como somos los magallánicos. Y tan representados también con sus chistes. Y a no perder el sentido de comunidad, que eso es súper importante. Saludemos a los medios que nos acompañan a esta hora de la noche, entre ellos a nuestros queridos amigos de la radio Magallanes, que están por ahí arriba. Muchachos.